Bueno, tenemos más en este jueves, que a veces uno pierde la noción del tiempo, seguimos a nuestra hora, a esta hora de la tarde, como no, y vamos a seguir hoy, la verdad que estamos teniendo un programa súper completo en cuanto a vida saludable, vida sana y saludable. Bien, ¿de qué vamos a hablar ahora? Pues vamos a hablar de nutrición, del buen comer, del buen hábito, de que leamos el etiquetado de los alimentos, que es muy importante, lo que pasa que a veces es muy difícil. Si una persona no es experta y no sabe de la materia, la verdad que a veces se llega a hacer, como decía, un dolor de cabeza, ¿no? Esto estará bien, esto no estará bien, pero como siempre hay que acudir a un profesional, nosotros hemos llamado, como no, a nuestra compañera Rafaela Torres, que está aquí con nosotros, nutricionista. Rafaela, muy buenas. Buenas tardes. Lo del etiquetado otro día hablaremos. Bueno, eso siempre hay que verlo, ¿no? A la hora de comprar un alimento. Eso es algo que deberíamos de no cogerlo de la estantería y echarlo a las cestas, sino leer lo que lleva ese alimento. Hay que tener en cuenta que la composición del alimento puede ser beneficioso para nosotros o no. Bueno, pero me estoy saliendo el guío. Vamos a hablar de las grasas trans y de los colores de los alimentos, que es muy importante y además algo que deberíamos de tener muy en cuenta también. Así es. Las grasas trans están camufladas en algunos alimentos que habitualmente comemos. ¿Y cómo son esas grasas? ¿Son dañinas? ¿Es recomendable no abusar de ellas? ¿Están en esos alimentos que nos meten esas grasas y que no tenemos más remedio que ingerir? ¿Cómo podemos identificar esas grasas? Esas grasas trans, voy a dar una breve definición para que nos hagamos una idea. Tiene las siglas AGT. AGT. Exactamente. Y esas grasas las encontramos en productos cárnicos, productos como embutidos, bollería industrial y, bueno, pues están enriquecidas porque se consideran como unas grasas saturadas y esas grasas saturadas llevan un proceso de elaboración de hidrogenización. Madre mía, qué complicado. Pero bueno, nosotros con que nos quedemos con eso es bueno saberlo, evidentemente. No lo vamos a retener en la memoria porque la verdad es que es difícil. Pero sí que tengamos en cuenta eso, a la hora de ir a la estantería del supermercado y coger esa bollería, que tan rica está ahí, que es tentador. Ahí es donde yo quiero dar la clave, en la bollería industrial. Los aceites vegetales famosos del etiquetado, que son aceite de coco y aceite de palma, considerados como grasas trans, son perjudiciales tanto para adultos e incluso para los niños, la obesidad infantil. Pero son, bueno, está claro que si se venden es porque se pueden consumir. Son perjudiciales, me imagino, tomando grandes cantidades. Pero pongamos el ejemplo, se me ocurre un niño que cada día merienda un bollo, un dulce o una bollería industrial. ¿Eso es perjudicial para la salud o hay que combinarlo con una dieta más equilibrada? ¿Cómo lo estamos haciendo con el niño, por ejemplo? Le estamos dando un exceso de grasas saturadas, con lo cual el niño tendrá una obesidad. A largo plazo sí comete excesos. La dieta variada es fundamental de frutas y verduras. Es decir, otro ejemplo, pongamos que un niño desayuna su vaso de leche con su tostada con mantequilla, por ejemplo. ¿Eso es sano, no? ¿O medianamente sano? Es saludable porque está introduciendo un lácteo en el desayuno y algo que le está obligando a masticar, que es el cereal del pan, con lo cual está incrementando su actividad de metabolismo basal. Llega el mediodía, el almuerzo, y este niño se come un plato de lentejas y una fruta, por ejemplo, porque los niños poco más comen, los niños pequeños. Luego, a media tarde para merendar, ¿está bien comer un bollo de bollería industrial? Yo, personalmente, lo aconsejo de manera puntual. ¿Puntual? ¿Siete días a la semana, Rafaela? ¿Hacerlo dos o tres veces en semana? Porque está claro que hay niños que es todos los días. Todos los días no es aconsejable. Puntual, dos veces a la semana, una vez a la semana. Intentar motivarlos con frutas que no es muy atractivo para ellos. Claro, ahí es el problema. Ahí es donde los padres y los asesores intentamos inculcarlos desde los comedores escolares, desde el hogar. Es decir, que sería un error darle bollería todos los días, incluso llevando esa dieta que hemos mencionado, y luego la cena, hacerla también saludable. Meter bollería es un error para un niño. Bueno, para un niño y para una persona mayor, adulta, ¿no? Así es. La bollería industrial, todo con moderación, puede ser consumido, pero tener presente que esas grasas trans están camufladas en ese tipo de repostería, bollería, y que son perjudiciales para la salud. Son perjudiciales, pero ahí está la contradicción. Son perjudiciales, pero no están prohibidas. No están prohibidas porque en una cantidad homologada, pues son vendidas y fabricadas. Claro, tú porque te comas un bollo no te va a pasar nada. No. El fabricante, en este caso, no te obliga a que te comas cuatro ni cinco. Lo pones ahí y cada persona puede hacer lo que quiera, evidentemente. Si ya abusamos, pues entonces sí es cuando es perjudicial y, bueno, incluso hasta peligroso, ¿no?, para nuestra salud, ¿no? Sí, en el caso de los adultos puede subir los niveles de colesterol, problemas cardiovasculares. En caso de niños, la obesidad infantil, que ya vemos cada día más casos. Se está percibiendo eso en la sociedad, los niños de esta nueva generación pecan de obesidad. Estamos viendo que hay cada vez más niños obesos. Por ejemplo, en Córdoba, no sé cómo tú lo percibes eso. Se hizo un estudio nutricional en que Córdoba estaba en la cabeza de la obesidad, tanto infantil como adulta. ¿Córdoba? Córdoba, concretamente, se hizo un estudio y, lógicamente, tenemos que tener mucha precaución y a nivel de comedores escolares, a nivel de nutricionistas, información general, pues se está haciendo hincapié en el consumo de frutas y verduras. Pues mira que aquí, bueno, alardeamos de esa dieta mediterránea que tenemos, ¿no?, pero también tenemos una cocina tradicional que yo creo que está pasadita de grasas, ¿no?, a veces, ¿no? La verdad que sí. El consumo excesivo, siempre digo que el consumo excesivo, pues trae la obesidad infantil y la obesidad en la madurez, pero sobre todo el sedentarismo también, el ejercicio físico. Y aquí lo decimos mucho, ¿eh?, hay que hacer deporte, es algo que tenemos muy claro, y por lo menos yo, ¿no?, el deporte es vital, ¿no?, para poderte dar algún que otro caprichito, ¿no?, de comer una bollería industrial, ¿no? Si llevas una vida saludable, haces deporte y te comes un bollo de bollería industrial, no te va a pasar nada, evidentemente. Claro, gastas esas grasas y no se almacena. Entonces, debes de comer un que otro bollo de más, ¿no?, porque tu cuerpo necesita... Energía. Efectivamente. Bueno, ¿y esa grasa solamente está en bollerías? ¿En qué más me decías? Podemos encontrarlos en la paquetería, patatas cheese, que le llamamos, o patatas de paquete. Podemos encontrarlos en algunos embutidos y, en general, en muchos alimentos prefabricados, comidas preparadas. Te quería hacer una pregunta, las patatas cheese, ¿cómo podemos diferenciar las patatas cheese de las patatas fritas o son todas patatas cheese? No. Vemos en las estanterías algunas que son industriales, que son de estas que sabemos, bueno, todas van en una cadena de producción, ¿no?, Pero tú me entiendes, ¿no?, y todos ustedes me entienden. Esas patatas que sabemos que, bueno, que están hechas en Córdoba, que están fritas con aceite de oliva, o por lo menos eso es lo que nos venden. ¿Eso podemos considerarlo como patatas cheap? No. Hay patatas más saludables y otras no, más industrializadas, más de fabricación industrial. Y las que se hacen con aceite de oliva, si el etiquetaje es correcto, como creemos, son saludables. Es decir, que las podemos comer perfectamente. Con moderación. Con moderación, acompañada de alguna comida, o antes de comer, con un refresco, con una cervecita o algo de eso, ¿no? Siempre que no estemos controlando nuestro peso, porque tienen un aporte calórico bastante. Claro, si llevamos una vida sedentaria y nos comemos unas patatas fritas, estas con un aporte alto calórico, y luego nos comemos un bollo de bollería industrial, la verdad que no lo estamos haciendo muy bien. Estamos dando a nuestro cuerpo un aporte de calorías excesivo, que no se va a gastar y se va a almacenar en forma de grasa. ¿Cuántas calorías quema nuestro cuerpo en una vida cotidiana, por sí solo? Depende mucho de muchos factores. Sí, pero por norma general se puede decir... Si tenemos un metabolismo basal normal, entre 1.600 calorías en las chicas o señoras, y 2.000 calorías en los caballeros. Eso es lo que quema nuestro cuerpo sin hacer ejercicio, solamente levantarnos, hacer nuestra vida cotidiana y al trabajo, ir a estudiar y demás, ¿no? Aproximadamente. Y para compensar eso no debemos de comer más de 2.000 calorías, evidentemente, en el caso de chicos. En el caso de chicos, si no tienen actividad física y no tienen ningún tipo de anomalía, que su metabolismo basal esté lento, pues... Está perfectamente equilibrado. En un equilibrio pueden comer habitualmente algún tipo de aperitivo de este tipo. Lógicamente nosotros fomentamos otro tipo de picoteo saludable. Bien, no me quiero salir tampoco de... Ya otro día hablaremos de calorías. Eso es. Pero vamos a hablar del color de los alimentos. Dejamos esas grasas, tran, que son importantes, que están camufladas y que no es conveniente abusar para nada, porque si no, si abusamos serían perjudiciales para la salud. Así es. Bueno, colores de alimentos, eso es algo que nos enseñan hasta... Bueno, que les enseñan a los más pequeñitos ya, ¿no? Identificar por colores qué tipo de alimentos e incluso el color, yo creo que hablan por sí solos, ¿no? Ahí vamos a ver algunos ejemplos en pantalla de la variedad de alimentos de colores. ¿Cuántos alimentos de colores existen, Rafaela? Pues bueno, basándonos en una teoría de Estados Unidos, que ha sido un bestsellers, un señor que hizo una teoría y en el cual hablaba de cinco colores fundamentales dentro de la dieta, como es el blanco, el amarillo, el naranja, el verde y el morado. Esos son los cinco básicos, luego hay más. Hay más, pero lógicamente este tipo de colores son ricos en fitoquímicos. Ahí los tenemos, ¿no? Blanco, rojo, naranja, verde y morado o azul. Exactamente. Bueno, o morado o azul y morado, pero más o menos son esos, ¿no? Esos son. Son ricos en fitoquímicos, que son unos potentes antioxidantes y bueno, pues participarlos en nuestra dieta habitual, pues traen muchos beneficios para la salud. Y luego, claro, también hay que ver en qué medida, ¿no? Los ingerimos, ¿no? Cada color, ¿no? Me imagino que cada uno tendrá una medida y bueno, ahí estamos viendo, ahí sí que se ve una representación perfectamente, ¿no? De lo que podemos imaginar, ¿no? El blanco, el verde, el amarillo, el rojo y el morado, ¿no? El blanco, el básico. El básico. Tenemos desde las frutas como la chirimoya, estamos hablando del interior, ¿no? La pera, pues tienen un poder antioxidante, rico en vitamina K y ayuda pues para regular los niveles de colesterol. Es un buen cardiovascular como el ajo, un buen circulatorio. Pero aquí estamos hablando de frutas o... Frutas y verduras. Y verduras. En cuanto a frutas y verduras, estos cinco colores, ¿no? Estos cinco colores. Luego, evidentemente, hay que considerar o hay que tener en cuenta la carne, el pescado, los cereales... Exactamente. Que sería otro... Otro campo. Pero para frutas y verduras, estos cinco colores. Estos cinco colores porque estamos dando salud y vitalidad a nuestro organismo. No hace falta comerlo a diario, sino a lo largo de toda la semana. ¿Y cuál es el más importante? ¿El blanco, el verde, el rojo, el naranja, el morado? Yo creo que todos son importantes, pero por excelencia el rojo, nuestro tomate. El tomate es fundamental. El tomate es una hortaliza, por así decirlo, rica en beta-carotenos, vitamina K, ácido fólico... Por ejemplo, bueno, la pregunta, ¿tú qué prioridad le darías a los colores, no? El rojo, el tomate. El rojo, principalmente el tomate, pero también el blanco, el ajo. El ajo es bueno. Es un buen circulatorio y cardiovascular. ¿Y cómo podemos ingerir el ajo? Una persona que coma ajo, se te acerca y dices, vete para allá, échate para allá. El ajo, pues en nuestra dieta mediterránea, en nuestras comidas habituales, en nuestro condimento, un condimento natural. Y bueno, pues estamos dando a nuestro cuerpo un buen circulatorio para que tengamos nuestro cerebro y nuestro corazón sano. Bueno, tenemos como fundamental el tomate en el color rojo, el ajo en el color blanco. ¿Qué más me destacarías, Rafaela? Vámonos con el verde. ¿El verde? El verde, que lo encontramos en muchas frutas, como el kiwi, ¿vale? Por excelencia, que lo conocen más nuestros oyentes. Y también las espinacas, las acelgas, por sus grandes propiedades en fitoquímicos, que son... Las ensaladas. Las ensaladas. Todo eso estamos aportando a nivel nutritivo una alta calidad a nuestra vida. Ya que estamos hablando de ensaladas, y yo soy un buen consumidor de ensalada, ¿qué diferencia hay de la lechuga normal de toda la vida y la iceberg o la iceberg? ¿Cuál es la diferencia? Porque a mí, evidentemente, me gusta más la iceberg. Pero, ¿cuál es realmente la diferencia? ¿Qué estamos haciendo ahí, bien o mal? Lógicamente, lo que es la ensalada normal, tiene más fitoquímicos y tiene más fitonutrientes. La iceberg también, pero tienen otras características. Vienen de otra denominación, pero ambas son buenas para la salud. Son buenas dos, ¿no? Son buenas para la salud. No sé, como que le noto diferencia, ¿no? En el tacto, cuando la ingieres, ¿no? Tiene otro paladar, ¿no? Le notas otra textura, ¿no? Diferente cuando la comes. La diferencia, otras características, la fibra, el agua, los betacarotenos, los fitonutrientes. Es decir, tenemos ya tomate, ajos, tenemos kiwi, tenemos ensaladas, elgas. Vamos con otro color. Otro color, el morado. El morado. Ahí, el morado, yo soy malo para el morado. El morado, los arándanos. Es tan famoso por ser, tener, perdón, poder antioxidante para la cistitis, para los problemas urinarios. Y abre más el abanico del morado, porque la verdad que me he quedado... Las ciruelas. Las ciruelas. Las ciruelas, aparte de los nutrientes tan buenos y tantos antioxidantes, principalmente, tiene un aporte de fibra que nos ayuda a ir al baño. Bueno, si vas al baño tampoco tienes que acudir al color morado, ¿no? No, pero es por hacer una característica. Pero tiene como menos, no sé, lo veo menos común, ¿no? Lo que has nombrado en el color morado, ¿no? Sin embargo, el tomate sí es más común, la ensalada, el ajo, ¿no? Pero el morado, como que los dos alimentos que has expuesto, como que son menos habituales, ¿no? Son menos habituales, pero hay que tomar conciencia, porque ayuda al envejecimiento celular. O sea, hace que la célula no envejezca, perdón, y no tenga tanta osificación. O sea, que es necesario tomar color morado. Madre mía. Bueno, cuando habla uno con un profesional, pues, y más yo que soy un poco de aquella manera, casi se pone malo. Nos queda el morado, nos queda el naranja, ¿no? El naranja. O el amarillo, ¿no? Naranja y amarillo, lo vamos a agrupar los dos. Los dos los podemos juntar. Lo vamos a agrupar, porque lo podemos encontrar tanto en la piña como en la naranja, tan famoso. Rico en vitamina C, en betacarotenos, pero sobre todo ayuda para el sistema inmunológico, para las defensas, para los cambios de temperatura. Ahora que estamos cambiando de tiempo. Sí, la naranja, hay un dicho, una esboce, bueno, en la calle, no sé, para el resfriado la naranja, zumo de naranja para el resfriado. ¿Eso es así? Así es, pero se tiene que consumir con las propiedades activas. Cuando uno hace un jugo de naranja, no dejarlo en la nevera, sino consumirlo después de exprimirlo. Justamente después, eso también es otro dicho que se oye, y de recién exprimido hay que ingerirlo, sino pierde propiedades. Pierde sus propiedades, por lo tanto, los humos envasados muy difícilmente tienen las propiedades de una naranja natural. ¿Pero son buenos? Si no están enriquecidos y no están azucarados y con otros excipientes, es natural 100% si son buenos. Yo, es que, era otra pregunta que te quería hacer. Vamos al supermercado, zumo de naranja 100% natural. Y eso lleva envasado, pues no sé cuánto tiempo puede llevar. Pero, ¿realmente estoy ingiriendo zumo de naranja 100% natural? Los estabilizantes, conservadores, hacen que las propiedades se mantengan, pero no es lo mismo un zumo de naranja natural, recién exprimido, que envasado. Si no tenemos otra alternativa, pues es una opción. ¿Y es buena opción? Buena opción, si no cogemos los néctar. Los néctar, lógicamente, están más edulcorados y con otro tipo de excipientes y conservadores. Es decir, si vemos un zumo 100%, podemos fiarnos de ese zumo y no elegir un néctar, sino un zumo 100%, sea de lo que sea, sea de naranja, sea del sabor que sea. Si es 100%, estamos haciendo bien las tareas. Así es. Bueno, y en cuanto al amarillo, ¿cuál me destacas? El amarillo, la piña, por su efecto diurético. Pero bueno, tenemos el plátano también. El plátano por su potencia enriquecedora para los calambres musculares, ese potasio. Para los deportistas, el plátano es muy habitual, ¿no? Deportistas, soporte de magnesio. Y bueno, en definitiva, todos los colores deben participar en nuestra dieta. Nos guste más o nos guste menos. Sí, sin embargo, para las personas con deficiencias renales, el plátano es no muy recomendable. No. Es una contradicción, ¿no? Sí, ahí ya hay excepciones. Claro, ahí ya... Hay estudios que se tienen que hacer individualizados a cada perfil. Esto estamos hablando a nivel general. Sí, de una persona sana, en condiciones normales, con una vida saludable y que, bueno, puede comer de todo, evidentemente. Puede comer de todo y entonces fomentamos este tipo de dietas, este tipo de dietas basadas en los cinco colores, que están aportándole fitoquímicos que dan propiedades beneficiosas para su salud. Y tampoco estar estrictamente con el pesado, este tiene más nutrientes o menos nutrientes. Si cogemos esos cinco colores y esos cinco abacnicos, pues sabemos que estamos aportando una dieta saludable. Muy bien. Bueno, pues yo creo que es interesante el tema. De todas formas, siempre, como decimos aquí, son consejos, en este caso consejos de un profesional como Rafaela, pero siempre hay que acudir a un profesional, no dejarnos guiar por lo que escuchemos en la calle, por lo que nos diga el vecino o la amiga, porque lo podemos hacer mal. Y sobre todo, saber qué vamos a elegir a la hora de coger en el supermercado. Que seamos conscientes de que cualquier cosa, pues si abusamos de cualquier cosa, puede ser perjudicial. Pero que intentemos abarcar todos los colores. Todos los colores, fundamentalmente. Muy bien, Rafaela, ¿alguna cosita más? No, nada, encantada de otra vez estar aquí y, bueno, pues la próxima vez hablaremos de lo que tú nos propongas. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu visita. Pues nuestra intención, ya saben, es aportarles información, aportarles ganas y energía para, sobre todo, en este programa para hacer deporte. Bueno, al final de año me darán un premio por intentar hacer un programa saludable. Es la intención, ¿no? Pero bueno, no queremos premios, sí queremos que se lo tomen a conciencia y que lleven esa vida saludable. Es vital e importante. Hacemos otra pausa y regresamos enseguida. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!